Gracias por continuar en sintonía señores legisladores del Partido Revolucionario Moderno arremetieron hoy contra la propuesta de Milagros Ortiz Bosch de que esta organización política escoja como candidato presidencial mediante consenso a Luis Abinader. Nuestro compañero Osiris Mora conversó con alguno de los legisladores que muestran su oposición. Adelante, buenas tardes. Gracias Rafaelina, buenas tardes. Y la propuesta de Milagros Ortiz Bosch, destacada dirigente del Partido Revolucionario Moderno de que se escoja por consenso como candidato presidencial a Luis Abinader ha desatado todo un avispero en este Congreso Nacional entre los legisladores de esa organización política. Y es que algunos diputados de la corriente del ex presidente Hipólito Mejía calificaron lo planteado por Ortiz Bosch como un desliz. Porque estaríamos cayendo entonces en una dictadura partidaria, si la cúpula dice no es Luis, o si dijera que fuera Hipólito, de manera que yo creo que ha sido un desliz de ella, no sé si fue el cambio de temperatura que le hizo daño. No me pareció una propuesta muy atinada de parte de doña Milagros, una persona a quien yo respeto y admiro mucho, pero nosotros pertenecemos a un partido democrático. ¿Qué es el Milagros Ortiz Bosch hoy? Se lo debe a Hipólito Mejía. Fue ministra de Educación y nunca dio clase en ningún sitio. Fue vicepresidenta y eso se lo debe al presidente Hipólito Mejía. Ella dice que él debe retirarse porque ya la edad no le permite, pero eso no es la edad, sino como usted se sienta y como usted se vea. Yo creo que fue una declaración muy desafortunada de Milagros. En estos momentos don Hipólito ha tenido un repunte enorme y se ha visto especialmente en el Cibao, que nosotros estamos ya presentes, somos presidentes de Santiago, del H20. Nosotros creemos que aquí todo el mundo va para la convención. Pero otros PRMistas entienden que la propuesta es atinada y que esta puede ser estudiada por los organismos del partido. No encuentro nada malo, es simplemente una sugerencia, es una valoración que no dista de ser importante, de ser buena y de ser motivo de reflexión para el partido revolucionario moderno. Visto que las encuestas que se han hecho prácticamente en todo el país dan como ganadora el compañero Luisa Binader, entonces ella sabiamente está pidiendo que se haga un consenso y se pongan de acuerdo entre esos dos líderes que desayunan todos los lunes juntos. Este es un partido democrático y con el respeto que se merece la compañera Milagro Stisbosch, que se le respeta su interés de que sea Luisa Binader, el cual es mío también porque soy de esa tendencia, pero está definida una convención en el partido revolucionario moderno. Se recuerda, Rafaelina, que el PRM tiene previsto elegir sus candidatos en una convención interna con la metodología de primarias cerradas. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios. Gracias, Osiris Mora, a ver si el PRM se pone de acuerdo. En tanto, legisladores de distintas bancadas criticaron la nueva intervención del senador estadounidense Bob Menéndez en contra de una eventual modificación a la Constitución Dominicana con fines reeleccionistas, aunque otros entienden que no es injerencia la acción del senador, sino preocupación. Esa posición de ese legislador no es más que injerencia en lo que son los asuntos internos de la República Dominicana y más que injerencia, es un atrevimiento de él. Rechazo cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de la República Dominicana. Este es un Estado soberano y es al pueblo dominicano al que le corresponde decidir sus destinos. Obviamente, nosotros siempre vamos a estar en desacuerdo con cualquier injerencia, pero en todo caso coincidimos con él en el sentido de que una Constitución de la República no puede ser modificada ni ser sometida como si fuera un concurso de popularidad. Las constituciones se respetan, las constituciones no son para violarla. Los legisladores llamaron a Bob Menéndez a afrontar su situación judicial y a dejar a los dominicanos dirimir sus problemáticas a lo interno. Cambiamos el tema. El alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, manifestó que por el momento no ha pensado si ostentará Novavés por el cargo o no. Lo que sí resaltó es que trabaja para que la reelección del presidente Medina sea posible. Polanco manifestó que el mandatario ha realizado una obra de gobierno en favor de los pobres, por lo que a su juicio debe quedarse cuatro años más dirigiendo la nación. También representantes del sector empresarial muestran preocupación por los actos políticos que se están realizando durante los últimos meses. Dicen que las autoridades deben regular estas actividades y los políticos enfocarse en el desarrollo del país. Nosotros estamos agotando muchas energías en la política, inclusive en la política partidaria interna y realmente eso nos desvía un poco la atención y eso es lo que esperamos, que este tipo de actividad contribuya a que nos demos cuenta de que estas son realidades que contribuyen más al futuro y desarrollo de nuestro país. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la firma de un acuerdo de la Asociación de Industrias y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental con la finalidad de diseñar o rediseñar las botellas de plásticos de modo que puedan ser recicladas de manera segura. Señores, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, convocó este martes a una sesión extraordinaria del Pleno de la Institución a los fines de conocer como punto único los actos de campaña. La sesión administrativa extraordinaria tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones del Pleno de la Junta Central Electoral. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, juramentó hoy a Lourdes Josefina Ibar como diputada por el Partido de la Liberación Dominicana de la Circunscripción Nº 2 del Distrito Nacional en sustitución de su esposo, Elías Cerulla. Se recuerda que Cerulla presentó su renuncia como congresista luego de ser designado como embajador dominicano ante Turquía, por lo que su esposa fue la propuesta. Nos vamos hasta Nueva York. Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano en esa ciudad están tratando de conquistar nuevos espacios políticos en el día de hoy. Pues Marta Ivón Domínguez, perteneciente a la vieja guardia de ese partido, dio a conocer sus aspiraciones como diputada. Pasamos en directo con Manuel Ruiz, que nos cuenta más adelante. Muy buenas tardes, Manuel. Saludos, muy buenas tardes. Faltando menos de un año para celebrar las elecciones presidenciales en la República Dominicana y la escogencia de siete nuevos diputados en el exterior, las dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano en la seccional de Nueva York están peleando por conquistar más espacio político. Es el caso del alta dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Marta Ivón Domínguez, quien en el día de hoy ha lanzado sus aspiraciones a diputada por la circunscripción número uno en medio de la algarabía de decenas de PRDistas y otros sectores que la apoyan por ser una mujer defensora de la base del partido. La dirigencia del PRD que me apoya, no me apoya solamente porque soy Marta Ivón Domínguez, sino por el trabajo que he hecho toda mi vida. También me apoya mis compañeros de trabajo, me apoya la Unión de Maestros, la UFD, me apoya por el trabajo que hago profesionalmente. Es el único partido que estableció sin ley electoral, sin ley de la Junta, sin ley de partido, el 50% de las posiciones electivas para la mujer. Estoy apoyando a Marta Ivón en este día porque reconozco que nuestro país necesita una orientación nueva, nuevas ideas en el Departamento de Educación, porque desde la educación de los niños es que podemos crear nuevos líderes. Marta Ivón Domínguez es la tercera PRDista en Nueva York que da a conocer oficialmente sus aspiraciones a diputada por la circunscripción número uno. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo al set de noticias. Gracias, Manuel Ruiz, por tu reporte desde Nueva York. Continuando en el ámbito internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propone adelantar las elecciones parlamentarias para elegir una nueva Asamblea Nacional. Anabel de la Rosa con esta y otras informaciones del Mundo Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. De esta forma, Maduro retó a la oposición a medir fuerzas, asegurando que cuenta con el apoyo total del pueblo. Por supuesto, esta propuesta de inmediato encontró rechazo del líder opositor Juan Guaidó, quien dijo que esto sería una nueva farsa que solo agravaría más la crisis que se vive en ese país. Cumplido un año de la reelección de Maduro, el Parlamento expresó su rechazo a unos comicios que tira de farsa electoral, después de que el líder chavista reiterara su propuesta de adelantar los comicios legislativos que deben realizarse en diciembre de 2020, como una manera de resolver la crisis política en Venezuela. Juan Guaidó reiteró que con movilizaciones pacíficas, presión internacional y el respaldo creciente de la Fuerza Armada, lograrán el cese de la usurpación y elecciones libres. El Parlamento venezolano está controlado por la oposición desde que en 2016 el oficialismo perdió en las urnas la mayoría de los escaños. Seguimos con el tema según un texto leído por el presidente de la Asamblea Constituyente y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Ese órgano oficialista seguirá rigiendo Venezuela hasta fines de 2020. La medida da facultades a esa entidad para que continúe actuando como poder plenipotenciario. El gobierno de Nicaragua envió a arresto domiciliario a 100 personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega tras la polémica provocada por la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada. Un migrante guatemalteco de 16 años murió ayer bajo custodia de la Policía Fronteriza Estadounidense en el estado de Texas. Estaba retenido desde el pasado 13 de mayo y había sido diagnosticado con gripe. Se trata del quinto menor llegado desde Guatemala que ha fallecido bajo custodia en territorio estadounidense desde diciembre. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que el gran problema de ese país es su clase política al tiempo que respaldó la convocatoria espontánea de manifestaciones en su favor el próximo domingo para exigir que el Congreso apure el voto de sus medidas económicas. Y finalizamos con este hermoso gesto y es que el multimillonario Robert F. Smith pagará la deuda estudiantil de 396 de los graduados de la Universidad de Morehouse ubicada en Atlanta, Estados Unidos. La institución que históricamente ha tenido estudiantes afroamericanos y grandes activistas otorgó ese día un título honorífico a Smith por sus contribuciones sociales. El empresario con una fortuna estimada en 4.400 millones de dólares se comprometió a pagar toda la deuda que la clase había contraído para estudiar un total de 40 millones de dólares. Esto en el Bloque Internacional. Buenas tardes. Al regresar les contamos cómo avanzan las investigaciones en torno a los jóvenes que fueron secuestrados y torturados el pasado domingo. Y tras la pausa, República Dominicana cumple protocolo de exportación de aguacate hacia China. Además, denuncian deudas del desayuno escolar superan los 5 mil millones de pesos. Detalles al regreso no le cambien. ¡Gracias!